Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, fuego, 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 falla, fuego, 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 falla, fuego, falla, fuego, falla, falla, fuego, falla, falla. Como Philly estoy prendido, no me apagas ni con extintor, soy la obra que nos hace tu pintor, G-Tor se retiró, ahora es que lo mata el indoor, vamos pa' los estadios, ya rompimos los indoor, y en ninguno confío, acá arriba hace frío, No me ronques con números Maquillaje de Sephora, pantyte es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Te le mando, ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 3 Pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare Do you want me? Cause girl I want you It's pretty obvious that I wanna put it on you I can't be with you Cause I got a girl I'm getting When you whine me, Tommy got my I'm getting Sky free, en un bote de 45 pies De cuba pa' miami, de Miami, PGD, DCT Llega too en el aeropuerto de palocas To el mundo le tienes para La cabeza loca, distribuyo sin te libre para Ningún cuare mate, no Cuando una menor a la que se enamoriste mate Yo tengo el setteo, el sticker, el vaqueo Yo me pido que palomo llego donde yo deseo tu tato. Los vuelos se pegan sin que lo note. Y yo como un albrito y rebote. Haciendo cocote con una mala que le puso un chip. Pa' que te agarre el vertillo y te lo explote. Dale banda al toque. Si los monos preguntan por el emoque. Dile que ya no la metimos en el riego como el toque. Hasta toquichas quiere que le rompa el pussy way. Yo que estaba loco que sea loque. Ustedes la ponemos lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos lo que la prendemos. Ustedes son chotas, no corren a nada. Ustedes son chotas, ustedes son chotas. Ustedes son chotas, ustedes son chotas. Ustedes son chotas. Úsame que te estoy velando. Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo. Tú quieres que te de todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te de todo lo mío pa' ti. This is the way I live. Little boy still pushing big wheels. I stake my money, lay low and chill. Don't need to work hard, that's the way I feel. I feel like this is the way I live. Little boy still pushing big wheels. It's a recession. Everybody there. So I just came back and give everybody hope. It was looking up on my phone. We giving all the knives. You ain't got enough till you getting all the knives. It's a recession. Nobody got hit, spent a block again. I done been too solid, so I got to give. Rocking real diamonds before I got the deal. Through the grace of God we gotta wait, so now we gotta chill. They thought it was rap cap and I told them that I got a meal. I be on it all night man, I be on it all day. Straight up pimp, if you want me you can find me in the air. I'm on it, 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 I'm on it. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Pa' cambiar los bb es por bagay, wopie. La pecho siempre en el pote, yeah, yeah. Wopie, yo tengo a baby en el clóset, me doblan los boxes. Yeah, la cuenta se explotó en dólares, me pregunto en la roque, jeje, yo los tengo mamando, ahora soy el popote. Choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque. Opa, tinga, ponga, tinga, pinga, tinga, ponga. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque. Choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque, cheque. Ella reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Es loca con que el DJ la zoome. Todas las canciones que la ponen a bailar. Ella reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Con la naca matando. Honey killers and the hells. Blanky six, phantom. YC, phantom. Paggy swoop, danny. Silent Bob, gang. Men and the macho la grande. The chopper go actin' for granny. This nigga pull of your banner. Kitty pong, kitty pong, kitty pong, pong. Quita esa que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere. Pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede. Y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes. PONOBOS, PONOBOS, PONOBOS. Y así no se puede. PONOBOS, PONOBOS, PONOBOS. TEMPOROS, PONOBOS, PONOBOS. Si te es. In the pen I can find you Six one on the money nine two You just say the word and I run This is the rhythm, 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 rhythm all the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego You good, T-Money? You can count me up I'm counting my bullets I'm loading my clips I'm writing down names I'm making a list I'm checking it twice And I'm getting Yo, I'm gonna be on Tidop That's all my eyes can see Victory is mine Yeah, surprisingly I've been laying Waiting for your next mistake I put in work And watch my status escalate Now I'ma start collecting props Connecting plots Networking like a conference There's more that I'll wage To get up every day It's a fiberglass port It's a sales in me It's the women I love And the Lord that I hate I know where I've been watching Why you've been coughing I've been drinking like Why you've been narcissists It's a sales in me You're on the run From the style Of the flamethrower Sealing your fate Incinerate by You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Soon or later Gotta cut you down Soon or later Gotta cut you down When I popped off Then your girl gave me Just a little bit A lot chop Baby so cold He from the north He from the Canada Bankroll so low I got nothing else That I can't with you I ran up the door I shot my wrist Are you the same tooth Going through the emotions A gun holding Long shotguns down My pants leg limping Killer B you still living Even my pops too He taught me how to shoot When I was seven I used to butt shots crazy I couldn't even look Because the loud sound Used to scare me Living like an outlaw They call me an outlaw Yeah Why y'all trip I'm just fine 1245 About that time We can get it all week Time to unwind Train like a tank Loose my mind It's too great Way too bad I took my first breath Where the muddy rises Spills into the Gulf Mexico The skyline Is colored by Chemical plants That put bread On the table Of the world You ready to enter Ready And Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!